bueno este es un televisor painer de 49 pulgadas enseguida le pongo el modelo lleva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tiras por 4 leds cada una 9 tiras con 4 leds cada una son 36 leds y se alimentan con 3 volts y les voy a poner allí el tipo de leds que son mire vamos a ver aquí está este su lupa es cuadrada a ver si le alcanzan a observar por allí estos leds son un poco especiales diferentes pues porque hay demasiados tipos de leds aquí está por allí le voy a poner el modelo el modelo de este televisor el modelo de este televisor se le hace un poco de la altura y se le hace un poco de la altura vean el tipo de led y bueno este es el modelo del televisor del televisor Payner y bueno estas son sus tarjetas de este televisor ahi esta y solamente le voy a poner el numero de las tarjetas porque de este ya hice un video anteriormente y aqui tenemos la tarjeta main vamos a poner el numero ahi esta el numero de la tarjeta main y tambien aqui vamos a poner la tecom ahi esta la tecom tambien vamos a poner el numero del panel ahi esta bueno este es todo en cuanto a los leds de este televisor un trajeta que una tecoma un trajeta Gracias.